Vamos a continuar porque Sánchez da el golpe de gracia a la campaña de Sumar. Yolanda Díez intenta apuntarse el tanto de la adhesión del gobierno de España al procedimiento contra Israel en el Tribunal de La Haya, consciente del que el mérito se lo va a llevar directamente el PSOE. Y atención, más del 30% del voto, señor Paz, de Sumar se lo está llevando el Partido Socialista. Sumar ha sido un experimento sobre la marcha, bastante éxito tuvieron. Yo mismo, preguntándome cuándo se formó aquello que viabilidad tenía este partido, dije que ninguna, me equivoqué, pero yo creo que es muy efervescente, va a tener una efervescencia más rápida por muchísimas cuestiones que Podemos y el PSOE que, siendo una secta, siendo otra cosa, siendo lo que sea, hace muy bien este juego político de fagocitar a todos los que se le juntan e intentan hacerle sombra. Sumar va a desaparecer y muchas de sus figuras se van a inscribir luego al PSOE, como ha pasado siempre históricamente. Que el 30% de la estimación del voto de Sumar vaya al PSOE, me lo creo y a lo mejor puede ser un poquito más incluso.